¿Qué es lo que se ha desarrollado en el desarrollo de productos en Internet? Pues alguien que después de estar haciendo cosas muy diversas, en los últimos diez años ha estado trabajando en el desarrollo de productos en Internet desde distintas áreas de digital. Contenidos, marketing, analítica, casi de todo el mundo. Pues la verdad es que me había mudado a Madrid hacía poco tiempo y quería consolidar mis conocimientos en la analítica, que es una de las áreas de digital que conformó mi trabajo casi en el día a día profesionalmente. Y preguntando así a algunos conocidos del sector, pues descubrí que es cool y vi que muchos de los profesores que impartían en el máster de analítica era gente que yo ya seguía por sus blogs o por redes sociales, etc. Y entonces, pues bueno, entre los comentarios que tuve de las personas y ver que esas personas que yo ya seguía formaban parte del profesorado, pues entonces acabo por decidirme. Bueno, pues se ha cumplido tanto que realmente me dedico profesionalmente a ello en este momento, así que supongo que una mejor prueba que eso. Pues Tareo es una experiencia que me encanta, entonces además me permite como fusionar todo el conocimiento de las distintas áreas digital que he ido adquiriendo en todos estos años. Luego también me gusta mucho seguir aprendiendo y poder transmitir ese conocimiento. Además de los tipos con los que trabajo a diario en The Cocktail, también he realizado aquí varias sesiones de formación para distintas áreas, el área de analítica, de contenidos, etc. Y bueno, la formación es algo con la que disfruto mucho, así que estoy dando. Bueno, pues el programa tiene una duración de seis semanas, organizada en una sesión viernes y otra sesión sábado, de cinco horas cada una. En la primera semana el profesor es Nachir Turrado, tuvo una gran experiencia en analítica SEO y CRO, y con él en esas dos sesiones tratamos de que los alumnos tengan una visión global de cómo es la metodología del CRO, actualizando con casos específicos que podamos encontrar en algunas páginas web. Y a partir de ahí, en las siguientes cinco semanas, pues cada uno de los profesores va abordando áreas específicas y disciplinas específicas dentro del CRO, de tal manera que finalmente puedes conseguir una visión global de la metodología. Pues ya la propia duración del programa, que son 60 horas para una disciplina que en realidad engloba muchas áreas distintas, hacen que sea necesario aterrizar muchísimo los temas y tangibilizar estas ideas con ejemplos prácticos, cosas que directamente puedes ver ya en algunas webs, en algunos productos digitales y de qué manera todo eso lo puedes tangibilizar y aterrizar en tu trabajo. Bueno, pues el perfil idóneo de CRO, en realidad podría ser como profesionales de digital interesados en una metodología de desarrollo y de optimizar en un producto digital, o sea, en datos. ¿Vale? Aquí caben, pues, analistas, oseos que están interesados en entender la interacción con los usuarios más allá de los gráficos y de las hojas de Excel, diseñadores de producto y de experiencia de usuario que quieren evaluar con datos la eficacia de sus ideas, startups que necesitan una visión de cómo distintas disciplinas pueden ayudarles a desarrollar y mejorar su producto, comprendiendo las necesidades de las personas que lo utilizan. Bueno, en general, como todo este amplio rango de profesionales de digital que necesitan entender a los usuarios y poder proponer soluciones para mejorar sus productos. Pues en España realmente el CRO es una disciplina que está por explotar, pero que desde mi punto de vista esto va a ocurrir muy pronto. De hecho, ya comienzan a verse, pues, algunos ofertas laborales que demandan este tipo de perfiles. Pero, por ejemplo, solamente hay que entrar en el área de empleo de LinkedIn y buscar ahí como términos CRO Optimization en mercados como Reino Unido o Estados Unidos y ya puedes apreciar que la avalancha de empleos que requieren este tipo de perfiles es gigantesca. Pasa lo mismo en países como Alemania o Suecia o Holanda. Yo hace poco en el mes de junio estuve en una conferencia internacional en Estonia y la verdad es que españoles estábamos un poquito. Pero, lo dicho, esto va a ocurrir, va a explotar y yo creo que este es el momento perfecto para estar preparado para cuando esto ocurra. Pues en este momento es muy complicado porque, de nuevo, el CRO United es probablemente el primer programa de formación específico del CRO que hay en España y todavía, como comentaba, el conocimiento de la disciplina no está en el punto en el que está en otros países de nuestro entorno. Entonces, es complicado encontrar este tipo de perfiles. Finalmente, por ejemplo, lo que hacemos aquí en The Cocktail es hacer mucha formación interna con gente de los departamentos de analítica, de los departamentos de producto, de usabilidad y diseño de tal manera que conseguimos embarcar en los proyectos del CRO como requieren a otras áreas que, finalmente, van a estar implicadas en ellos. Pues, realmente, aunque e-commerce, desde luego, es un sitio donde el CRO puede explotarse en toda su intensidad, casi cualquier modelo de negocio que necesita entender cómo las personas se relacionan con su producto y qué estrategias pueden utilizarse para mejorarlo, finalmente va a poder utilizar las metodologías de CRO que se basan en entender al usuario y proponer acciones para mejorar su experiencia y que eso, finalmente, desemboque en una mejora de los objetivos de negocio. El CRO es capaz de entender las necesidades y los problemas de los usuarios cuando utilizan un producto digital y es capaz de orquestar como las distintas áreas involucradas en la resolución de esos problemas y necesidades. Entonces, el objetivo, finalmente, es crear una experiencia óptima para el usuario que ayude a que los objetivos de negocio que están fijados por ese producto se cumplan de manera eficaz. Pues, el trabajo del CRO, finalmente, debe alinear, normalmente, a las áreas que tienen que ver con el desarrollo del producto, tanto la parte de diseño de experiencia de usuario como diseño visual, analítica digital, porque necesitas recopilar datos para entender qué es lo que está ocurriendo con los usuarios dentro del site, por ejemplo. Fundamental, también, la parte de tecnología, porque una de las disciplinas que más se asocian al CRO es la disciplina de testing. Un test, finalmente, es una pequeña puesta en producción, una pequeña o grande, dependiendo de lo que estés tratando de experimentar. Y, pues, aquí hay una necesidad tecnológica muy importante, fundamentalmente, de la parte de desarrollo front-end. Y también hay una parte que es fundamental, que es la comunicación y el copywriting, porque la manera en la que se trasladan los mensajes al usuario y la manera en la que conseguimos que comprendan el producto es fundamental para conseguir esa experiencia óptima que se traduce en mejores objetivos del negocio. Música 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 Música